De acuerdo al peso de la paciente, uno podrá ofrecerle una alternativa u otra y tratar de ver cuál es la mejor. En América Latina, entre el 50 y el 60% de los adultos sufren sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles son las alternativas para lograr una vida saludable? Las alternativas que tiene, por supuesto, es un tratamiento en base a dieta, actividad física, con un apoyo psicoterapéutico para lograr cambiar el hábito que ha llevado a ese sobrepeso u obesidad en este caso. Si el paciente no lograra su objetivo a lo largo del tiempo, podría tener otro tipo de alternativas. Estamos hablando de un paciente con un peso relativo, no excesivo, y ese paciente podría ser candidato a recibir un balón intradástrico como alternativa terapéutica para su obesidad. El balón intradástrico es un método o un sistema no farmacológico, no quirúrgico, en el cual el paciente recibe por una endoscopía la colocación de un balón de silicona dentro de su estómago, y le genera saciedad y va disminuyendo de peso en forma gradual a lo largo de seis meses que dura la colocación. Con el balón intradástrico se pueden llegar a perder un promedio de 20 kilos. El balón ocupa espacio, por lo tanto podemos decir que es un método más bien restrictivo, en el cual el paciente siente saciedad, y por otra parte el balón lo que hace es lograr una evacuación de la comida más lenta, por lo tanto la digestión dura más tiempo. El balón se introduce vía endoscópica y se ubica en la parte alta del estómago, pero ¿puede traer complicaciones? Prácticamente es muy seguro, no genera otras complicaciones, el paciente por supuesto tiene que acompañar con una medicación que le inhibe el ácido para proteger la cubierta del balón del ácido del estómago durante los seis meses. Esa es la precaución que tiene que tener el paciente. Si el paciente hace eso, prácticamente no existe el riesgo con este método. El balón intradástrico es un compromiso a largo plazo. Un tratamiento personalizado y estilo de vida son fundamentales para el éxito de este sistema. El paciente por supuesto cuando tiene el balón colocado debe acompañar este método con un tratamiento de dieta, que es gradual, que pasa de líquido a blando y luego a sólido, pudiendo comer todo tipo de comida en una dosificación dada por la nutricionista y también tiene que acompañar esto con una actividad física mayor a la que hacía o bien incorporarla si es que no la tenía. También por supuesto tiene que tener el apoyo a un tratamiento psicológico para sobrellevar este tiempo. Al igual que la colocación del balón intradástrico, la extracción es ambulatoria. Una vez retirado el balón, por supuesto, como yo siempre digo, tenemos seis meses barra siete meses de tiempo para que el paciente trate de cambiar ese hábito, que trabaje con la nutricionista, que trabaje con el psicoterapeuta para ver si logra después mantener en el tiempo el resultado logrado. Podemos decir que estadísticamente la mitad de la población que recibe un balón en el tiempo, en un seguimiento de tiempo relativo, vamos a hablar de seis meses a un año, logra mantener ese resultado.